La mañana del domingo descarrilaron 18 vagones del ferrocarril que transportaban contenedores pipa en los límites de los municipios de Taretan y Nuevo Urecho. Fue alrededor de las 10 horas cuando se reportó el accidente, por lo que al sitio se desplazaron policías y personal de las empresas Kansas City para atender la situación. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Michoacán, informó que el accidente no dejó alguna fuga de combustible ni tampoco personas heridas, pero la vía principal permanece cerrada mientras se realizan las maniobras para retirar los vagones afectados, informó Barret 113, Los Macervantes.